Corazón, la fama a veces a muchos les empaña. ¿Qué opinas de que Julio Preciado no le gusta tu música? Dice que no es música, el regional. Yo sí vi algo así, pero no lo tomé en cuenta. Y hasta ahorita no sé bien quién es Julio Preciado, pero tampoco he tenido el valor de meterme mucho al tema ahí. No me he metido al tema, ¿me entiendes? Porque no tengo la necesidad, pero todo bien. Ahorita estamos totalmente en medio de cualquier cosa que nos digan, entonces estamos contentos con lo que estamos viviendo. Nata, de niño, ¿nunca escuchaste a Julio Preciado, a Banda El Recodo? ¿Por qué dices que no lo conoces? Banda El Recodo sí, pero Julio Preciado no me suena. Pero igual se respeta y yo sé que él tiene a su gente y yo tengo el ambiente, entonces estamos igual. Oye, por cierto, El Recodo fue historia nuevamente aquí en Los Ángeles, en Anaheim, con un concierto en vivo con mucha gente. ¿Qué opinas? ¿Crees que es una nueva opción para que ustedes se desarrollen musicalmente en los autoconciertos? ¿Qué es un autoconcierto? Ah, como un autoconcierto, un drag tour. ¿Cómo ver tu pasión dentro de tu carro? No, yo no estaría de acuerdo en hacer eso, yo me esperaría mejorar a trabajar como debe de ser. Muchas gracias.